ah no sea, no sea yolo, chale, no sea chale wey, para decir mi mita ya no wey, ya wey, esta es la buena, esta es la buena, no, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, tío, el cubo, el cubo, tío, claro, gilipollas, tío, el cubo, el cubo, tío, 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 vale vamos 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 esta no y la del otro lado la del otro lado tío tío no 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 la del otro lado macho la del otro lado tío que asco doy tío joder de no si si la ciudad si la ciudad vamos 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 pero porque porque no entiendo por que por qué ¿Por qué? Joder Vale Otra vez sin agua Otra vez sin agua Y ellos porque sí Que yo soy de África o que no Tampoco, tampoco, tampoco No te pases No te pases wey Y el kit Y el kit, tío Y el kit, tío, joder Otra vez Uy, que moro Hostia Esto de pecho, mi friend Es que esta partida pinta Pinta genial Pinta Esto lo voy a hacer aquí Vale, yo lo Vamos Y ahora No No Mierda Otra vez se me olvidó el kit Tampoco es con esto Pero bueno O no sé Vale, vale Let's do that Let's do it Voy Vamos 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 Que me toque 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 Uff 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 Que le doy a correr Carajo Cargando Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Es No sé lo que te digo Voy a hacer otro Rapidito Venga, venga, venga Vamos Vamos Uh